Bueno, tenemos al licenciado Ángel Locuar a conversar unos minutos con nosotros a través de la línea telefónica. Buenos días, Locuar, ¿cómo estás? Buen día, Julio. Salúdame a Consuelo, a José, a Eury, a los demás que no puedo verles porque estoy en radio. Ay, mi amor, y a María Elena, ¿cómo te vas? Hola, hola. Locuar, ¿qué hacer, entonces, de tu parte, como una de las personas que está siendo mencionada en esto que se alude a un informe que no es un informe? ¿Qué hacer? Es decir, ¿qué recursos piensas agotar? Mira, Julio, creo que lo primero que la gente debe saber es que esa solicitud es de febrero. No había entonces declarado todavía el contralor que ese informe era un documento que como informe no existía, que es falso, que él no lo recibió, no lo firmó, y que en consecuencia nada de derecho puede devenir de él. Salió ahora, yo presumo, que es un error, que trató de convertirlo en una oleada para las actuaciones a a veces avasallantes, que nos, a que estamos acostumbrados, creando una ola de opinión pública, sobre la base de un, una supuesta defraudación de diecinueve mil millones que nadie ha establecido, ni el informe, ni nadie, y que se refiere a contratos que el estado firmó de propiedades que existen, ocupadas por el estado, que fueron expropiadas, que ahí no hay nada mal. El mismo, la misma jueza, se basa en el informe, y todos los documentos que refiere, en realidad son documentos a descargo. Ahí me refería una periodista, que había solicitudes de copias de cédula, de actas de nacimiento, oye, ese es un caso que ejemplariza la ignorancia de los que hicieron el informe, porque está pidiendo documentos de un muerto de hace años, sobre el que ya se hizo una determinación de heredero hace años, y lo que están vendiendo ya no son sucesores, son dueños, tienen sus títulos a sus nombres, y los títulos se oponen a todo el mundo, son erga hombres incluso al estado. Veo ahí que dicen que una señora que no podía firmar, que le dijeron que viniera, que tal. Oye, creo que ese es uno de los actos más sólidos de buena administración. Esa fue una señora de 92 años casi ciega, que firmó el contrato, y cuando le fueron a pagar, su firma difería, porque es una persona no muy letrada, muy anciana, y que ve mal. Y entonces hicieron que ella viniera personalmente, y no le pagaron ni siquiera en su cuenta, sino con un cheque personal. Más cuidado de ahí, imposible. Pero yo solo puedo referirme, Julio, a los casos en que se oye. Sí, adelante. Puedo referirme a los casos que yo conozco, porque ese informe trata muchos casos que yo no conozco. Pero los del aeropuerto, por ejemplo, todos tienen sustitutos. Las decisiones son buenísimas. El aeropuerto de las Américas. Los procesos son largos. Claro, el aeropuerto de las Américas tiene muchos dueños a los que sacaron de ahí en el 1955 y nunca le pagaron. Tienen sustitutos, tienen un decreto hace muchísimo tiempo. En consecuencia, era lógico que el Estado hace 66 años, que debió haberles pagado. Yo me voy a referir específicamente cuando sea cuestionado en cada, por cada periodista, cada gente interesada, a los que me mencionan, o mencionan a mi oficina, porque yo, el resto, no digo que están mal, digo que no los conozco, y cada quien deberá asumir la parte que le corresponde. Pero en el sentido general, el informe Pero no son los periodistas que hacen mención de su nombre y el de su hijo. Es el documento que emitió la jueza Kenia Romero a solicitud de la Procuraduría Especializada. No son los periodistas que hacen mención. Yo no digo que son los periodistas. Los periodistas hacen mención porque están en un informe que ya se ha demostrado que es falso. Yo no estoy imputando a los periodistas nada. Yo estoy diciendo que el informe lo contiene. Pero imagínate, tú poner a un hijo mío al que yo le hice una sesión de un contrato de honorario de cuota litig, de 8 millones de pesos, eso es deseo de poner gentes. Ahí hay 206 gentes que no durmieron el fin de semana sin saber por qué, que no han hecho nada. Eso fue vaciar todos los libramientos que se han hecho para crear un bulto enorme. Porque si tú quisieras perseguir, persigue el destino de los fondos para ver si en el destino de los fondos hay algo que tú puedas reivindicar. Pero cuando tú tienes títulos, cuando tú tienes decreto de expropiación, cuando el Estado las ocupa todas, tú no tienes ninguna en el pago. Pero además hay cosas que yo veo que son desatinadas, que perjudican al mismo gobierno. Mira, hablaba a Julio, que yo lo oía esta mañana cuando iba manejando hacia el CDN, que había ahí Morilla, Manuel Morilla. A ese señor le expropiaron y construyeron un tercio de la ciudad de Cotuí. Ahí está, como él decía, la gobernación, el ayuntamiento, el Palacio de Justicia, los estadios de softball, de resultantes ya determinadas. ¿Tú crees que al gobierno no le conviene más ir y hacer entrega de esos títulos a esas personas? Ahí tú tienes Punta Villameya, que vi otro caso que mencionaron ahí, y el barrio San Felipe ahí. Ahí hay 30 mil personas que ya el Estado pagó la tierra. ¿Cuál es la inteligencia de que el Estado dificulte el propio traspaso de esas tierras? En 60 días, Ángel. ¿Eh? En 60 días, Ángel. 60 años. 60 días. Porque fue en 60 días que se hicieron los pagos. 60 años. Los pagos no tienen nada que ver si se hacen en 60 días o en un año cuando una cosa está, por ejemplo, ahora hay pagos como 20 mil millones en el presupuesto, de lo cual 13 mil son de expropiaciones. ¿Se pueden hacer en un mes? Ángel, todos los pagos fueron hechos. Porque están contenidos en una ley y son procesos de años. Además, el particular. Pero todos los pagos fueron hechos entre febrero y julio. Pero tan malo también. ¿Y qué tiene eso de ilegal? Oye, yo no tengo que defender. Mira, yo no tengo que defender todos los pagos. Yo tengo que defender si son lícitos. Y cuando tú tienes 60 años y están en la ley y están los fondos, no veo la ilicitud de pagar, porque tú debes pagar. Tú puedes pagar si eres tramposo en 60 años. O puedes pagar en seis meses si no lo eres. Lo cual. Y lo que tiene que ver con los pagos que se hicieron, por ejemplo, sobre un monto de 12 mil quinientos millones de pesos, se le hicieron el 42% de los pagos a una empresa. El otro 20% a otra empresa. Esos eran consolidadores de deuda. Yo te voy a decir lo que yo sé de eso. Ok. Los pagos hechos a mis clientes son lícitos. Mis clientes y otros clientes pudieron firmar sesiones con quienes quisieran y eso es legal. Ahora lo que tú tienes que ver es si esas gente que recibieron eso por una gestión pagaron sus impuestos, si ellos están correctos, pero eso no tiene nada que ver con el propietario, ni tiene nada que ver con el abogado. Ok. Porque si un cliente mío que no ha cobrado en 60 años me dice que alguien le va a hacer una diligencia y que por ese motivo él quiere abonarle una partida, yo no puedo decir que no. Ok. Ángel, una sesión de crédito en este caso, es decir, hay una deuda del Estado Dominicano que tiene muchísimo tiempo a alguien. Ese alguien se lo cede a un abogado o a quien sea para que le haga la gestión en el gobierno. Eso es ilegal. Claro que no. Eso es lícito comercio y en el caso de los abogados está protegido por una ley. Es decir, yo solo recibí, te voy a aclarar esto, yo solo recibí dinero de honorarios y dinero de litis. Y el dinero que recibí de honorarios y de litis fue mío. Yo no le dinero, por ejemplo, a ningún político del PLD. Yo nada más de mi dinero ayudé a Luis porque yo estaba comprometido con que en el país hubiera un cambio en el que hay ribetes que me hacen sentirme hoy muy desilusionado. Otros ayudaron a otros políticos y yo creo que al final eso es lo que están tratando de ver. Pero eso es legal, yo no tengo que ver con él. Además, no es que es legal o no, es que eso no tiene nada que ver conmigo. Ok, otra cosa. Supongamos que se hicieron la cantidad que fuese, que se pagó en el periodo de febrero. Pero mira, ese dinero cedido no era del Estado, eso era de los propietarios y de los abogados. Pero la pregunta es, ¿es ilegal que el Estado en un tiempo que sea pague algo que ha determinado la justicia? Claro que no. Si hay una decisión, el Estado tiene que acatarla. Si está en una ley, el Estado tiene que cumplirla. Ahora mismo, para decirte un ejemplo, Martínez, que nunca creo que he tenido la oportunidad de decirles. En contra mí el gobierno está cometiendo unos abusos inenarrables, que no se han cometido contra nadie. En mi gobierno, en el gobierno que yo ayudé. Oye, yo tuve sentencias en este gobierno. La analizó el ministro de Hacienda de este gobierno. Me comunicó por escrito este gobierno que estaban correctos esos expedientes. Las sentencias son de la Suprema y del Tribunal Superior Administrativo con la cosa de autoridad irrevocablemente juzgada. El director del presupuesto lo propuso el Congreso en la ley. El Congreso lo puso en la ley y está en la ley general de presupuesto. Y solamente porque se trata de mí, no me han pagado, y de hecho se ha ufanado de no pagarme el director del presupuesto, mi antiguo camarada José Rijo. Y eso, oye, ¿tú sabes de cuánto estoy hablando? ¿De cuánto? En este gobierno yo he ganado más casos que en los gobiernos anteriores, siete mil setecientos millones de pesos en casos. Y no me pagan este gobierno. ¿Tú te crees que si mañana alguien me pide unos cuartos, como están haciendo, para yo lograr que me paguen, no se lo voy a dar. Se lo doy de mi honorario, porque están peor las cosas ahora que antes. Tú dices como están haciendo, o sea, que están pidiendo también ahora, tú dices. Bueno. Dima, dame una razón, dame una razón para que tú no pagues una deuda. Estamos hablando de otro tema. Adelante. Ángel, disculpa, una pregunta. Los temas que tú tienes que ver solamente tienen que ver con los de el asunto de los de los terrenos del aeropuerto, o hay algún tipo de otras cosas más que que tú tienes que ver como oficina de abogado. Yo no sé cuál, yo no sé porque no conozco lo que ellos están manejando. Ahora, todos los que ha tenido que ver mi oficina de abogado en litis o en asesorías, son casos correctos, que tienen la propiedad ocupada por el Estado, un decreto de expropiación, una ley, tienen un contrato lícito, correcto, así que yo, los casos míos, los puedo defender perfectamente. Pero fueron de los que fueron pagados entre febrero y julio del 2020. Está bien, eso mismo, tú lo sabes. Ángel. No, pero es importante preguntar. Sí, pero ya tú lo sabes. ¿Cuál es la pregunta? Que si fueron, que si esos casos específicamente fueron pagados entre febrero y julio del 2020. Sí, fueron pagados, no, fueron pagados en enero, venía, porque venían tramitándose desde el 19, yo tengo caso ahí, por ejemplo, el aeropuerto, la primera sentencia del 10, ese trámite no es del 20, aunque se pagara en el 20, se pagara en el 19. Mira una cosa, Ángel, me llamó alguien que es de los que recibió dinero por unas tierras en el este, no voy a decir su nombre, y me dice, pero ahora me están acusando, doña Cusolora, muy asustado en el sentido de que no entiende, esa es a la familia, una familia honorable, pero ahora están diciendo que esto y que lo otro, y que eso pago, y qué sé yo qué. Se está haciendo, yo le recomendé, se está haciendo algún tipo de, 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 de comité, de equipo, de todos ustedes que están en esta situación para, para manejarlo, es para que esta persona se oriente, porque sé que nos está oyendo, porque son tierras de los bisabuelos que le habían confiscado, del bisabuelo, tienen todos los títulos, se hizo el pago normal, pero tenían como sesenta años sin hacerle ese pago. Mira, ellos tendrán su abogado. Sí, tiene su abogado. Su abogado sabrá el curso que lleva, pero doscientas seis personas no durmieron el fin de semana, Consuelo, gente que el Estado había abusado de ellos durante décadas, no pagándole su tierra, y ahora le pagan su tierra tardíamente, y ahora lo desacreditan. Sí. Eso es una, eso es una cuestión insana, es una locura. La, la, la procuradora general, oye. Yo le dije, bueno, háblate con Ángel Locuart. Mira, oye. Con alguien, su abogado, que hable contenido. Mira, quiero cerrar con esto. Sí, cerrar adelante Ángel Locuart, adelante. Mira, Julio, aquí lo que procede en cualquier país de la tierra, menos en Haití, o en, o en alguna nación olvidada de África, es que ante la gravedad de, el escándalo de, el uso de un documento apócrifo, como base de una imputación, del que la, del que dice la procuraduría, el PETCA, que fue apoderado, y dice el contralor que no lo apoderó. Doña Miriam Germán garantice la vigencia de la ley y el estado de derecho, y sea como procuradora, lo garantista que ella fue cuando era jueza, que por garantista fue que el presidente la puso ahí. Ella es la garantía, pero la garantía si ella actúa. Bueno. Ella está apoderada de una solicitud de investigar cómo llegó el informe y por qué se ha usado a sabiendas de que no existe. Ángel, dentro de esos posibles imputados o investigados que tiene el Ministerio Público, ¿se han presentado acciones, por ejemplo, de impedimento de salida, bloqueo de cuentas y estas cosas? No, no lo sé. No lo sé ni lo creo, porque lo que ha salido es esa información que lo que debía, yo oí los asombros que ustedes comentaban al iniciarse el programa, pero lo que debería asombrar adicionalmente, Julio, María Elena, José y los demás, lo que debía asombrar es cómo, en qué país de la tierra, una resolución que autoriza indagatorias es distribuida masivamente para causar un daño a personas que son inocentes, porque el propietario y el abogado no tienen nada que ver con el resto que se quiere investigar. Tú sabes la cantidad de gentes que no pudieron dormir este fin de semana por ese acto villano. Bueno, pues muchas gracias, Loco, muchas gracias. Bye, bye. Cambio y fuera.